Para todas las chicas y chicos, los destellos de Enrique Delgado les dedican. Enrique Delgado 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 El tiempo pasa y el tiempo pesa Como aluvión de vida que hay en tu cabeza Como lo vives, como lo besas Porque tú llevas un limón en la cabeza Con mucha guasa, más que sorpresa ¿Quién va a ponerte un limón en la cabeza? La bala raza que te tropieza Viene a ponerte un limón en la cabeza 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 Viro la tele, es sobremesa Pagan a ponerte un limón en la cabeza Como lo matan, con gran destreza A quitarle su limón en la cabeza Y aquí lo vemos con interés Y nos ponemos un limón en la cabeza Como lo vives, como lo besas Porque tú llevas un limón en la cabeza Un limón en la cabeza Y aquí lo vemos un limón en la cabeza Un limón en la cabeza Un limón en la cabeza Y aquí lo vemos un limón en la cabeza Y aquí lo vemos un limón en la cabeza Y aquí lo vemos un limón en la cabeza Manga 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 la cabeza ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! 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 Música 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 La Valle 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 Gracias por ver el video 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 No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.